¿Qué pasa compadre? Ya estamos en un video de GetaOnline y esta vez hermanos estamos en un Caracara Country, que significa país en inglés, adivinen de qué nos toca ahora chicos, adivinen de qué nos toca ahora, nos toca de Guatemala, se crean perros, que no conozco los países, claro que conozco los países, me toca de Colombia señores, Caracara Colombiano, Caracara Parcero, Caracara, ¿qué otra cosa dicen los colombianos? No sé chicos, no sé qué más dicen los colombianos, pero bueno, Caracara sí, Parcero, Caracara, hueón, no hueón, no hueón es chileno loco, pero que es, huevón, 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 ellos dicen huevón, Simón, Simón, vale chicos, pero bueno, Caracara, huevón y Caracara Parcero, o sea, es lo único que me sé de los colombianos, pero oye, chingón, chingón, tengo varios amigos de Colombia, muy perros, muy camaradas, así que bueno, qué chingón, son los de Colombia, son buena onda, sobre todo cuando tú pides una Pepsi y te dan Coca, ¿no? Chicos, este, este chiste que acabo de hacer es muy, muy malo y creo que YouTube debería de censurar este pinche video y no dejarme cobrar por eso, hermanos, ya está, ya está, olviden eso, vamos a darle hermano, vamos en décimo, vamos a darle parceros, esta Caracara lo tenemos que ganar, vaina dicen en Colombia, no verdad, en Venezuela, no, la vaina, la vaina dicen en Venezuela, sí, 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 no sé chicos, mira, yo no sé mucho de países sudamericanos, conozco más los centroamericanos y los norteamericanos como México, pero bueno, no importa, o sea, chiste es ganar este Caracara y que mis suscriptores colombianos los disfruten, bros, bueno, todos, pero a ver, que también va para la gente de Colombia que me sigue, que les mando un fuerte abrazo, hermanos, y bueno, pues vamos a darle hermanos, vamos a darle, cuidado con este Campa, con este Campa, con este Campa, es que iba a decir Crack y Campa a la misma vez y dije Campa, o sea, ¿qué fue conmigo? Vale, vale, vamos en cuarto, vamos en cuarto, vamos en cuarto, señoras y señores, y cuidado, uy, ese, ese coche rampa, eh, uy, 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 vale chicos, el coche de mi abuelo como que no frena muy bien, bueno, este no es de mi abuelo, este es de mi bisabuelo, o de mi tataratataratatarabuelo Hitler, o sea, está cabrón, güey, vale, coche de rampa, eh, coche de rampa, señores, vamos a tratar, vale, ese no era de los últimos, de los primeros, así que no me convenía liársela, este sí, este sí, este sí, vale, ¿dónde vienen? ¿dónde vienen? No, no, ah, vale, son los boogies, son los boogies, claro, claro, se la lié a alguien que iba de los últimos, hermanos, o sea, se la lié a un coche deportivo, o super, no sé qué era, pero bueno, era de los, vamos, el coche super lo agarramos desde el inicio, o sea, loco, qué pena me dio, qué pena me dio liársela al, 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 literal al último, va hermanos, vamos en cuarto, eh, vamos detrás de aquí de otros boogies, cuidado aquí que se empieza a armar la de, ¡Dios! ¡Ay, no puede ser hermanos, de un rebote salí yo disparatado, o sea, puedes creerlo, o sea, estuve en nada, si hubiera frenado, ¿sabes? desde antes, no me hubiera dado el, ninguno de los coches que estaban ahí liados, pero bueno, tranquilos, vamos detrás de otro boogie que viene por acá, cuidado, cuidado, no, no me quiero meter en pedos, ¿sabes? cuidado, no me quiero meter en pedos, no hay pedos, no va a haber problemas, ¿cómo dicen los colombianos pedos, eh? o sea, problemas, ¿cómo dicen? no hay, no le para la bola, ¿no? dicen así, no le para la bola, no hay que pararle bola, locos, si hay suscriptores colombianos, por favor, hay que, eh, hay que comentar sus frases típicas, bro, vale, cuidado con este güey que se va a morir, ¡Uy, no se muere! ¡Pero no se muere! loco, ese es, eh, yo, yo no sé, yo no sé, pero mira, yo creo que con esto que está pasando aquí de la cuarentena y todo eso, yo creo que ese güey es el salvador, el que va a venir aquí a nosotros y va a decir, hola, ¿cómo están, cracks? ya vengo por sus almas, jaja, vale, hermanos, eh, no sé por qué no se murió, pero bueno, hermanos, dejen las frases colombianas que, que, que saben, aunque no sean colombianos, igual se saben alguna, eh, y pues nada, yo me las voy a aprender, vale, hermanos, vamos detrás de ese güey, Carlos García, en español, ¿sabes? Eh, vamos detrás de ese güey, eh, yo espero que no venga, bueno, ese güey, o sea, alguien me puede explicar por qué hay un güey creyéndose Spider-Man, o sea, loco, no puedo creerlo, no puedo creerlo, te juro que pensé que, o sea, que no pensé que era un coche rampa, te juro que lo vi diferente, o sea, pensé que era un coche deportivo o súper, no sé, pero era un coche maldito rampa, loco, 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 es, es asqueroso ese güey, ¿cómo viene? Por favor, pero mira, pero mira que a los autobuses de adelante no se la liaron, de hecho, ya cambiaron hasta de coche, bro, y a mí me la terminan jodiendo, o sea, es que es increíble, vale, me gusta que la gente la lie, y a los primeros, sobre todo, o sea, si vas último, puedes liársela a cualquiera que va adelante tuyo, el problema es que se la tienes que joder a todos, no nada más a que se llame Edson Ruiz, porque eres tonto, güey, vale, vamos a ver, cuidado, eh, cuidado, cuidado, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, vale, este güey es de los primeros, eh, o sea, yo no sé, pero esos que vienen con la hormigonera, hay que tirarlos, vale, vale, bueno, 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 haciendo drift, eh, como Toretto, eh, Toretto en un pinche autobús, o sea, está cabrón, güey, ¡loco! Es que es increíble como la gente, bro, ese camión pincho, no era de los primeros, va de los primeros, hermano, pero tú, ¿qué estás haciendo tirándonos? No me ha tocado a mí el camión pincho, ¿verdad? ¿Verdad que no? Hermanos, es que es increíble, vale, chicos, las hormigoneras, sí, hay que tirarlos, eh, lo siento, bro, hay que tirar a las hormigoneras, bro, que va al lado tuyo, dale un pinche y llegue, bro, vale, vale, va, igual el camión pincho nos revientó a todos, ¿sabes? Como para decir, ya no pasa nada, hermanos, eh, hay que tirar a estos güeyes, eh, al de boss, hay que tirar al de boss, que es de los primeros, también a Mr. Ketchup, que viene por acá atrás, hay que tirarlo, bro, hay que tirarlo, es que ese güey pasa del tema, loco, 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 hay que tirar el, la hormigonera, bro, 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 no me voy a poder levantar, ¿verdad? Bueno, igualmente no tenía ganas de levantarme, porque ese camión, ese autobús no es que se levanten, ¿sabes? Vale, cuidado, bien, ah, no, 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 los camiones pincho ya nos tocaron, claro, ya nos tocaron, sí, 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 son de los últimos, así que es totalmente legal que nos la líen, eh, totalmente legal porque ellos van, van detrás de nosotros, así que les conviene a ellos jodernos una y otra vez para alcanzarnos, claro, 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 y las hormigoneras son las que van primero, eh, así que hay que tener cuidado, vale, vale, no, no, brother, viene autobús, bro, es que, bro, frené para que, precisamente para, es exactamente, para eso frené, hermano, pero, bro, ya está, ya valimos barriga, señor madres, esto se complica, eh, no puedo salir de aquí. Vale, hermanos, séptimo lugar, octavo, no sé, güey, por favor, tenemos que ganar este cara a cara, señores, o sea, es que tenemos que ganarlo, literal, vamos, vamos detrás del autobús, vamos detrás del autobús, nada nos va a impedir ganar este cara a cara, señores, bro, 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 pero primero, ¿por qué no se la, por qué el que iba ahí adelante no se la liaste, bro, si es que, bro, si es que, bro, por favor, bro, por lo menos ponme bien, bro, por favor ponme bien, por lo menos, vale, las hormigoneras sí hay que tirarlas, eh, bueno, esta se quedó, ah, no, no, vale, chicos, brother, échame la mano, ninguno, ninguno se ha pedido un pobre autobús que no se puede poner bien, es que hay que ser desgraciados, eh, hay que ser desgraciados para esto, va, chicos, a ver, sinceramente es un cara a cara que me está un poquito poniendo de los nervios, ¿no?, porque nadie me deja pasar, pero bueno, pues es un cara a cara, ¿no?, tampoco vamos a jugar aquí a la casita de Barbies, y bueno, pues nada, ya me quedé así, vamos a reaparecer a menos que me empuje, pero nadie me va a empujar, obviamente, así que bueno, reaparecemos, esa hormigonera ya se dio por vencida, eh, esa hormigonera ya quedó ahí vencida, quedó destrozada, vale, este güey se pone bien, muy bien, bro, pero no, eh, lamentable, eh, lo que acaban de ver es muy, muy lamentable y muy triste, vale, chicos, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo, uy, hay gente ya con camiones de esos que no lo hacen, no entiendo muy bien, la, la, si, estos camiones, mira, este güey es de los primeros, este güey es de los primeros, este güey es de los primeros, y hay que tirarlo, hay que tirarlo, vale, 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 se cayó, se cayó, se cayó, chicos, es que hay que tirarlos, vale, vale, lo bueno que va, una hormigonera y un camión de estos recortados adelante mío, para que me esquiven, loco, loco, uy, 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 perfecto, 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 llegamos, chicos, llegamos, ahora si nos toca, vale, vigilante, vigilante time, vigilante time, vámonos, bien, 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 de atrás no tienen la bandera de Colombia, eh, pero tranquilos que no pasa nada, o sea, de adelante si tiene la banderita de Colombia, loco, 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 vamos, perfecto, vale, chicos, vamos, ahora si vamos a ganar, a agarrar la hormigonera, eh, así que hacemos así, y proyectamos hacia adelante, nos vamos, loco, 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 uy, te imaginas que me sale ese drift, así, todo al bordecillo, sabes, al bordecillo de la muerte, hubiera estado súper épico, pero no pasó, vale, más, cuidado, eh, cuidado, cuidado, cuidado con la viborita, eh, vale, vamos detrás de, del autobús, la hormigonera de adelante va a tercero, el segundo ya va con otro, o sea, el segundo y el primero van con estos camiones, eh, que no se lo han pasado todavía, vale, camión pincho, haz lo tuyo, gracias, crack, gracias, crack, encima se caen todos, vale, pero igualmente el camión pincho va a reaparecer, por favor, hermano, corre, 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 antes de que reaparezca el camión pincho, ay, apareció, ya apareció, vale, bien, 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 vamos con moto ahora, vamos con moto, con la moto tron, y ya, eh, ya estaría, chicos, ya agarraríamos el punto que tienen los camiones estos, eh, los camiones recortados que vimos adelante, este, 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 ya agarraríamos, ya empataríamos a estos camaradas, eh, espero que no se la pasen ahorita, espero que se sigan cayendo y nosotros ya agarrar el punto y ya tenerlos cerca, vale, vale, ahora sí, eh, segundo me pone de repente porque acaba de reaparecer uno, pero el otro no sé si se lo habrá pasado, eh, sí se lo pasó, chicos, sí se lo pasó, el señor de boss, vale, vamos a ver, eh, no, no se lo ha pasado, no se lo ha pasado, eh, no, no se lo pasó, creo ah, sí, sí se lo pasó, hermanos, porque ya no me parece que, ah, no, 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 no se lo pasó, eh, no se lo pasó, me parece que voy en segundo, lo debieron haber tirado justo al final, eh, justo al final, si serán desgraciados, brothers, a ver, con esto me lo puedo pasar, ¿no? No, con esto no tengo nada de fuerza, hermanos, o sea, no, F en el super chat, creo que no llegó, ¿verdad? Efectivamente, está muy levantado esto, chicos, pues nada, esto está mal, eh, pues nada, vamos de nuevo, vamos a intentarlo de nuevo, una y otra vez, hasta que salga bien, aunque con camiones pinchos, sinceramente, no, no creo que esto salga bien alguna vez, eh, lo digo muy en serio, lo digo muy en serio, vale, vale, cuidado, viene camión pincho, us, 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 aunque me ponía que voy primero, chicos, creo que esto va a ser un vaivén, encima los camiones pinchos se caen, o sea, loco, no terminan de llegar los camiones pinchos, es algo que me preocupa, ¿sabes? Me preocupa bastante, porque, bro, o sea, loco, muévete, 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 bro, muévete, bro, vale, 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 por favor, por favor, por favor, bro, 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 vale, 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 bien, 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 Vale, chicos, vamos, 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 vamos Bro, 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 bro Hijo de su madre, wey, no se abrió Vale, 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 pero no me caigo, eh No me caigo, buena, 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 buena No, pero aquí viene el camión pincho 3, 2, 1 Loco, pero ese camión pincho El señor Fito no lo ha dejado, o sea Desde aquí ahora lo veo con el camión pincho, eh A ver Ahorita vamos a ver qué pedo con ese wey Porque desde hace rato lo estoy viendo con el camión pincho Vale, vale, hermanos, cuidado, eh Vale, vale, cuidado Broder Se complica el cara a cara, eh Se complica el cara a cara, se está haciendo bastante Largo, señoras y señoras Encima el camión pincho Más jodedor es el de blanco y no reaparece O sea, más bien no llega al punto Es algo extraño, o sea Muy extraño, vale, por favor, bro, tú sí llega al punto Ya entre menos camiones pincho Tengamos en el frente, mejor Mejor, viene aquí El de blanco, mira, viene el de blanco Si me va a tirar, no, no me tira Reaccionó tarde, eh Reaccionó tarde, creo yo Por favor, no me tires, bro Dame respect Vale No puede ser, pero A ver Qué está pasando por aquí Sí, 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 están tirando a todos Pero, bros, traten de llegar O sea, desde hace rato los veo Veo camiones pincho, bro Eh, yo espero que el camión pincho de blanco ya haya llegado ¿No? Creo que no Vale, vale, vale Ya vienen con hormigoneras Brother, 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 brother Pero, bro, ese güey no ha llegado tampoco El de café, o sea Loco, hay mucha gente que no ha llegado Pero quiero saber Quiero ver Si reaparecen O se caen Es que, bro No es posible que no puedan llegar con el camión pincho Digo, llevan media hora Media hora llevan, literal Entonces, bro Esto ya no Me está apareciendo correcto, eh Eh, bro Bro, 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 bro Por favor, pasa Vale, vale Pasan, pasan, pasan Vale, chicos Yo espero que no reaparezcan pronto, eh Yo espero que no reaparezcan pronto Espero que se queden ahí liados Creo que sí, eh Creo que No, no, no Viene camión pincho Vale, se espera Se espera el señor Fito Gracias, crack Gracias, bro Por favor, no me la lees al final, eh No me vayas a trolear Vale, vale Gracias Ay, buena, buena, buena Camión de blanco Terminó siendo buena gente Bueno, espero que sea buena gente con los demás O sea, no solo conmigo Vamos 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 Cuidado acá Perfecto Loco, 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 loco No te caigas, no te caigas Vale, vale, vale Reaccione bien Bien, chicos Voy primero, eh Y se acaba esto Se acaba esto, señores Lo único malo es que los camiones pinchos Siguen siendo camiones pincho Y por alguna extraña razón No terminan de ser camiones pincho Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Que se caiga Que se caiga Que se caiga Vale, vale Por lo menos lo esquivamos Ese camión ya tuvo que haber llegado, eh Porque no se cayó Ese camión ya tuvo que haber llegado Porque no se cayó Y yo solo espero que no reaparezca Para joder O sea Es que sí Lo creo capaz de algunos subs, eh Que lleguen Bro, 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 bro Me voy detrás de este camión Por favor Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Va, chicos Ahora nos toca Camión pincho Vale, vale, vale Chicos Ya esto está ganado, eh Creo yo Ya esto está ganado Creo yo No lo sé Vamos 14 minutos No sé cuánto le pueda quedar cara a cara Quizá un minuto más O dos minutos más Y pues nada Yo creo que sí A ver, hermanos Cuidado, eh Cuidado Vale, hay que tirar los que van Segundo de mí Detrás de mí ¿Por qué? Porque pues así agarro más distancia, hermanos Tengo que agarrar mucha más distancia De estos camaradas, eh Así que bueno Yo quiero ganar este cara a cara colombiano, eh Parcero Así que Tengo que tirar todos los bugis Que vea por ahí A ver Los bugis Concentrémonos en los bugis Vale, vale, vale Si no hay bugis No hay ningún pedo Vale, 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 vale Cuidado con este camión Pincho, bro, bro, bro Tranquilo Vale, se cae el camión Pincho Se cae la hormigonera Brother, brother Tranquilos Tranquilos Loco El de atrás Mira, 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 mira Cómo me empuja el vigilante, eh Será desgraciado Este güey Vale, chicos Es el señor Kani Claro Me quiere tirar Porque va detrás mío Pero bueno, eh Voy ganando por paliza Y queda un punto de control más Así que bueno, chicos Creo que esto estará Bro, 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 bro Uh ¿Cómo pasé por ahí? No lo sé No lo sé, hermanos Uy, el señor Kani Uy, el señor Kani Que me lo intento liar Y no se pudo No pudo el güey Vale, chicos Corre, 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 corre Que vienen camiones Pincho Vale, hermanos Ese camión que venía por ahí En el medio Es el segundo, eh Así que le tenemos Bastante ventaja, hermanos Imagínense Yo ya fui con vigilante Ya regresé con camión Pincho O algo así No sé cómo estuvo el pedo Pero bueno Ya nada más es ir Y agarrar la metunga, eh Vale, cuidado con el vigilante Que tengo aquí atrás Bro, 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 bro Vale, déjame pasar, bro Gracias Bro, 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 bro Uy, 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 uy Va, chicos Creo que ahí está la meta Por favor, hermanos Por favor Tengan un poquito de piedad Ay Menos mal que estaba ese Menos mal que estaba ese camión ahí Menos mal que estaba esa hormigonera ahí Pero bueno, hermanos Pues nada Por aquí lo vamos a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó También pueden arreglarme un like Suscríbanse al canal si no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo Compadres